Pero lo que está pasando en Durán es crítico, porque varias personas fueron asesinadas la noche de este lunes en diversos sectores de Durán y para ser exactos, solo en cuestión de horas, cinco personas. ¿A adivinen qué? ¿Qué? La policía y la fiscalía investigan los hechos violentos. Pero ¿y ahí se queda la investigación? Sí. ¿O hay algo de resultados? ¿Qué les puedo decir? Vamos. Los crímenes ocurrieron la noche de este lunes de forma simultánea en los siguientes sectores. Cooperativa El Sabucarán, Oramas González y Cinco de Junio, todas en el norte del cantón Durán. Según testigos, los ataques fueron protagonizados por sujetos armados a bordo de vehículos, quienes balearon a más de media docena de personas. Como consecuencia de las balaceras, tres personas fallecieron en el sitio donde fueron atacadas. Cuatro fueron llevadas a un hospital donde confirmaron otros dos fallecimientos. Agentes de varias unidades policiales llegaron hasta el lugar donde ocurrieron los asesinatos para recoger evidencias que permitan establecer las causas que los motivaron y también identificar a los responsables. La Policía Nacional y Fiscalía investigan los promenores de estos sucesos para establecer si guardan algún tipo de relación con los enfrentamientos armados que ocurren en la penitenciaría del litoral. Informó Jorge Salazar.